Muy buenos días, muchas gracias chicos, les mando un beso grande a todos. Hoy es un día muy especial porque tenemos la posibilidad de sanar heridas viejas del pasado, de liberar miedos y esto es porque si empezamos a conectar con la parte de nuestra sombra, esas cosas que no nos gustan de nosotros o que nos producen incomodidad y empezamos a llenarlas de luz desde nuestro niñito interno, mandándoles amor, sintiendo que todo va a estar bien y que todo es un proceso de crecimiento. No hay nada que Dios te ponga enfrente en tu vida, con lo cual tú no puedas avanzar. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, hoy debes de preguntarte, ¿cuántas cosas has dejado sin terminar? Es muy importante que empieces a completar las tareas que dejaste pendientes, porque si no luego se arma un caos, inicias una cosa, inicias otra, otra, otra. Pero debes de darle continuidad a esos proyectos. Esto te va a ayudar para que puedas de verdad sentir que estás cumpliendo con una misión, que estás teniendo un objetivo claro, para que tu energía no se disperse más. Leo, te estás sintiendo mucho más cariñoso, con ganas de sentirte amado y esto es porque tienes muchos tránsitos que ahora están pasando por tu signo. Lo que tienes que tener cuidado es de no exigir demasiado a los demás, porque muchas veces lo que te falta a ti lo quieres llenar con algo que te dé el otro. Pero ese amor que tú quieres, te lo puedes dar tú mismo. La luna transita tu signo, entonces trata de controlar el deseo de control o de posición. Sagitario, debes de aprovechar porque tienes un muy buen trígono a tu casa nueve con la luna que te va a estar ayudando a organizar viajes. Estos viajes pueden ser relacionados con estudios o con una conexión con alguien del extranjero que te va a aportar algo muy positivo en tu vida. Para los signos de tierra, Tauro, este es un momento para cuidar tu economía y que no hagas gastos innecesarios. También debes de controlar un poco los excesos y vas a seguir sintiéndote muy prendido con tu pareja en tu relación porque Venus sigue transitando tu casa siete en Escorpio, así que sacas el lado sexual y pasional. Virgo, andas con deseos de formalizar si es que estás en pareja o de quizás también comenzar con una sociedad. Esto es un muy buen periodo y es beneficioso para hacerlo. Entonces, simplemente déjate fluir. Permite que lo que está sucediendo suceda y ponle también tu energía y tu luz para que estos proyectos o estas situaciones empiecen a darse de forma armónica y positiva. Capricornio, está llegando una etapa muy fuerte de cambio y vas a estar así por un largo tiempo. Entonces, te tienes que permitir hacer las cosas diferentes, tener una visión diferente. Sé que muchas veces tú crees que las cosas se pueden hacer de cierta manera que es la mejor manera de hacerlas y te cuesta delegar. Pero este es momento de abrir tu mente por completo y de saber que hay otras opciones, otras alternativas. Para los signos de aire, Géminis, se abre el diálogo con la pareja. Te vas a sentir más comprendido y escuchado. Y también el otro. Este es un muy buen momento para ser claro, para decir aquello que de verdad quieres y sientes. Igual es momento de replantear las reglas, las pautas que tienes en tu relación. Esto te va a servir porque vas a poder reconectar con ese sentimiento de libertad que te ha estado llamando todo este último tiempo. Libra, te sientes como despertando de un sueño. Tienes que poner mucha atención porque a veces puedes sentir que vas caminando y que no sientes que estás tan conectado con la tierra. Como que te sientes muy volátil. Tu elemento es el aire. Lo que tienes que hacer es justamente pon los pies en la tierra y empiezo a visualizar cómo salen raíces de las plantas de tus pies. Y estas raíces te empiezan a enraizar a la tierra y puedes sentir que te fundes con toda la madre. Acuario, es sumamente importante que empieces a convivir en la naturaleza. Encuentra un espacio en algún lugar en donde puedas conectar con la tierra para reciclar y renovar tu energía. Si te quedas siempre en el mismo espacio, en el mismo lugar y no te mueves, la energía se estanca. Necesitamos que esa energía se mueva para que todo en tu vida se empiece a manifestar. Entonces, ponte en acción. Para los signos de agua, cáncer sigue utilizando ese poder tan mágico que tú tienes de que tú llevas tu casita donde quieras que vayas. Entonces nos haces sentir a todos muy apapachados, queridos y amados. Tu sonrisa puede iluminar el corazón más apagado. Entonces aprovecha y sigue sacando el máximo potencial a esos dones con los cuales encarnaste. Scorpio, ¿qué es aquello que esperas o quieres en tus relaciones? ¿Cómo te sientes con el tema del compromiso? Esto es muy importante que te lo preguntes porque se están dando muchas opciones frente a ti, pero necesitas hacerte cargo, hacerte responsable. Si no, lo que estás haciendo es dejando un espacio o un hueco en algo que te produce un vacío. Entonces comprometete con la gente que de verdad sientes. Confía más, sé que tu naturaleza no es ser muy confiado. Pisi, siguen dos semanas muy positivas porque el sol sigue transitando tu casa nueve. Entonces todo lo que sea cursos, viajes, capacitarte, completar estudios, está súper beneficioso. Tienes que aprovechar porque esta es una muy buena etapa donde vas a sentir que te empiezas a compenetrar mucho más con aquello que tú quieres. Espero que puedas gozar la magia que el universo tiene presente para ti en cada momento. Disfruta tu vida. Sat Nam.